Una de las formas que uno se siente cuando está en este lugar es relajado. Te relajas de todo el ambiente, de todo el estrés, por qué no, de la vida cotidiana o de las cosas. Entonces apartarse un momentito y estar en contacto con la naturaleza te hace sentir a gusto, te hace sentir feliz. A mí me gustaría que la comunidad sepa que en cuanto a proteger la naturaleza es una tarea que todos tenemos que hacer. Y me parece a mí que cada uno podemos hacer un granito de arena, por qué no. Si todos hacemos una pequeña parte, entonces se van sumando esa pequeña parte de muchas personas. Y cuando vemos a ver, el efecto es un efecto mayor. Necesitamos el agua para existir desde las necesidades más básicas de poder asearse, el aseo personal, o cocinar, o preparar diferentes cosas. Necesitamos tener acceso a agua limpia. Cuán importante es que nosotros, los seres humanos, creemos conciencia y tomemos las medidas necesarias para nosotros cuidar de este medio ambiente. Entendiendo que Dios nos ha hecho a nosotros responsables, nosotros, los seres humanos, y nos ha encomendado la tarea de que nosotros cuidemos su creación. Una de esas partes de la creación son los ríos, los ríos como este donde nosotros nos encontramos, el James River. Nosotros, responsables de la creación de Dios, debemos de cuidarlo, ya que cualquier basura, cualquier desperdicio que nosotros tiremos en él, va a ir y va a desembocar en el área de la bahía de Chesapeake, donde toda esa basura, donde todo ese desperdicio, va a contaminar nuestros océano, lo cual va a tener un efecto negativo en la creación de Dios. Como nosotros, siendo mayordomos de esta creación que Dios nos ha encomendado, cada uno de nosotros debemos de amar esta creación que Dios nos ha dado, y nos ha dado la tarea de cuidar de ella. Yo, como mayordomo de esta creación, deseo que esta creación se mantenga limpia, se mantenga fuera de toda contaminación, para que en el tiempo futuro, en los años que vienen adelante, las personas, los niños o los hijos de mis hijos, puedan un día disfrutar de un ambiente sano, de un ambiente seguro, donde puedan elegir, quizás venir y pasar un lindo día, y pasar un tiempo en familia, disfrutando de todas estas bellezas naturales que nuestro Dios ha dado y creó, para que nosotros los seres humanos las disfrutemos. Gracias, sinceramente, Pastor Josué Villarreal. Gracias.